¿Cómo andan amigos? Una nueva aventura Hace tiempo estaba sin subir videos Pero bueno, estuve con unos cosas familiares Y me demore, pero bueno Hoy vamos a hacer pesca con el gomón Lo vamos a estrenar Y pesca en la isla Espero que les guste el video Y ahí vamos Bueno, acá vinimos con Frankie Estas dos, va a salir en el video seguramente El otro no, el otro lo trajimos Ah, está acá, mirá Se hace el capitán, esquetino mirando ahí Este es el Tata que vino a los viajes con la moto Nuestra super choza que encontramos El lugarcito que encontramos Por medio de un amigo Allá está el puente Zárate, el segundo allá a lo lejos El gomón que armamos Venimos despacito El motor Después voy a dar el balance Pero es un motor chiquito Le faltarían 5 HP más Uno de 15 y andaría bárbaro Y todo para pescar Hacer la 10 Los reflectores, más bien en China Y bueno Ahora vamos a armar Y vamos a empezar a tirar El de la mejor pieza Tiene un premio La que saca la pieza más grande Saludá Te voy a poner una carita Vos no querés salir vos Vos sí Vamos a ir Bueno, acá hicimos los primeros lances Caña del Tata Colombrí Para probar a ver el que sale Ahí está el gomón Llegamos Frankie, campeón Acá pusimos Puse esta es mi caña Puse Maíz con Un poco de salamín Para ver si sale algo de uva Y la de Frankie Con masa Así vamos a probar Los primeros tiros son El campamento Le damos una caña Para tirar el embarcado después Y nuestras cosas Bueno chicos Estoy embarcadito Ahí está el camping Como pueden ver Pero de ahí hay mucho enganche Entonces baja de repente Y se engancha Así que Ancle ahí Y tiramos de acá Acá sí hay pico Ahí como vemos El Tata está dormiendo Están que allá Y Nuestro primer La putísima madre Que lo repario Armado Vamos a devolver Primero Bueno Después de partir una caña Hay que contar Las malas novillas Y cortarme un dedo Volvimos a sacar Un armadito Y la concha De la lora Bueno Vamos Seguimos Vamos Viche ¿Qué pasa con esos tiburones? Ya lo escuché Es un armado nuevo Para esta arma Ah Por eso me 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 Seguimos A vos Pero Ah no Mirá Sábalo Viche Mirá El Sábalo Agarro Ni siquiera Venía con el palo ese Por eso venía El Sábalo Te voy a hacerlo Por eso Pero Pero Entonces Son No sé Pero 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 Ahora Lo he emocionado Pero mirá Donde agarró el sol Ni siquiera La lombriz Ya no hay más lombriz Bueno No sé Vamos Busca El gran pez Bueno Estamos acá En la isla La verdad Esto al final dice Porongo No Marísimo Pero Ahora vamos a hacer Alto asadito Que acá El Tata Se preparó Un juegazo ¿Ven? Y Nada Los lugareños acá Dicen que no está saliendo Nada Ni con espinel Ni con nada Tiramos con caña Tiramos unos tarritos Para seguir Y nada Seguramente Algunos me van a putear Ahí Porque son antitarros Pero bueno Y dejamos para fondear Allá Donde está la linterna No se va a llegar a ver Pero Para ir a fondear Con el bomón Para ir a fondear Con el bomón Y tirar anoche Unas cañas Por lo menos Un ratito Con reflectores Un caño Los que compramos En Aliexpress Se cargaron todo el día Y ahora andan de 10 Así que nada Carpita La caña que partí Una Abu García Lástima Y bueno Nada Los pescadores No se va a ver Pero De lo cortado Me chocolatío Lo loco A ver Que está haciendo El gran asador Del tata Que gran del tata Ahí va Ahí va Y seguimos Con las capturas Chiquititas Con los armados Que los tengo Comprados Vamos Vamos a A liberar Lo pueden decir En el canal Que es el sacador De armado Nada más Loco Pero bueno Estamos intentando Con todo Anguila Corazón Sábado Lombriz Trigo De todo Pero cuando no hay No hay Temprano Se levantó El pescado ¿Eh? Pará A ver El río Se consuelo Tempranito No 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 Ya de día No pescamos Un sorete Bueno El pescador Acá El mejor ¿Eh? Al mejor Tamaño ¿Cuánto? Guille ¿Vos? Uno Pero De un buen Tamaño A ver ¿Vos? Pecano Deportivo ¿A cuánto? Uno Pero ¿Cómo lo sacaste? Con una botella Una botella Eso no es deportivo Y yo Pescador de armado Me voy a recibir Como pescador de armado Sacamos Otro armadito Ahí Y la concha De la hora Ahí va el ¿Me entendés? Porque si no Bueno Ahora de a poco Vamos a levantar El campamento Acá dormimos Este es el hotel Cinco Estrellas Que alquilamos Y bueno ¿Quién es acá El más capo De la brigada? ¿Quién va adelante? ¿Loco? No Un bicho raro Que Trae el machete Por lo menos Pero si no vamos A ir a hacer No Todavía no Después cuando los cruzamos Y vamos a ir costeando Guille Vamos a ir Uh Guarda ahí Vamos a ir costeando Por acá Sigue el camino No Por acá Mirá Ah Vos te mandaste Por acá El camino Está marcado ahí ¿Hay camino? Bueno Dale Mira lo que es esto Sí, sí Tiene una caseta atrás No Inclusive Tiene una zapatilla Mirá Tiene una zapatilla Para pescar No Mirá Quinto palo Dejé Dejé mi marca En el quinto palo No aguanté No resistí Necesitaba ir a la naturaleza Mirá Está ahí No 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 hay nadie Guille Esta es la segunda Pero Pero eso es lo que te digo Guille No hay alguna No hay nadie No hay nadie No hay nadie Mirá Por eso te digo Cuando viene Que camina un poco ¿Vienes a la naturaleza? ¿Vienes a la naturaleza? Sí Sí ¿Vienes a la naturaleza? Mirá Mirá la cosa Que teníamos Para tirar caña Tenés el árbol Que te da sombra Lo que pasa Que claro No está nada cortado Para armar carpa Y eso Vamos a dar la carta Vamos a dar la carta Vamos a dar la carta Lástima Yo cuando lo vi Después del que viene del baño Dije Uy mirá Tenías todo Fácil Y vamos a probar Sí Vamos Bueno Ya que no hay pesca Vamos a darle un poco Al gomón Vamos a darle un poco Un poco más adelante Fran Dale Que baja la trompa Ahí Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí vamos Vamos a darle un poco A lo hago Vamos a bens Vamos a bens Chau Chau ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, 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 velo por la seguridad de mi circulante, loco El esquetino agarró y se tiró la mierda y dijo, que hay quien ser, hijo de puta Yo no, loco Ay, que chau, chicos, que hay quien ser ustedes Que hijo de puta, boludo ¿Ves el barco? Ya no lo ves ahora Ay, que linda sombra, el barco ya no lo ves Está en la curva Sí A ver, no viene nadie ¿Y acá? Sí, sí Isla Cardenal, ¿no? Claro, privada Bueno, no sé si podrían de aparecer, mirá, guille ¡Epa! ¿Cuál era ese? 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 ¿Había acostado a la roja? Sí, sí, sí Lo amarramos ahí acostado para bajar todas las cosas Y después lo subimos porque no vamos a subir así, ¿sabes qué? Tenemos que traer el trailer ¿No están ahí acostados? Sí, se fue volviendo, ¿no? Bueno, llegamos, loco Este guille tenía miedo que me tire del lado Bueno, loco, esto fue todo, ¿no? Volviendo 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 Estos cantó de lado, boludo Bueno, nos vemos hasta el próximo video Unos amigazos Hasta luego ¡Vamos!